Muy buenos días. Bienvenido a mi canal con Canarias. Y hoy estamos sábado 16 de octubre 2021. Estamos en la trasera pegado a las dunas, la trasera del Hotel Río Palas más Palomas. Y hoy tenemos un acontecimiento. Aquí tenemos la EPIC Gran Canaria. ¿Qué es la EPIC? Una vuelta ciclista. Y voy a hacer otro video para explicar un poquito y dar un poquito de información. Pero ahora es la hora del tiempo. El sol salió hace muy poquito. Como pueden ver, exactamente a las ocho y tres minutos. Y se va a despedir a las diecinueve y treinta y dos minutos. Una mañana perfecta. Como pueden ver, la humedad está al sesenta y cinco por ciento. Ahora mismo tenemos una sensación térmica de unos veintidós grados. Así que un tiempo agradable. Hoy ya se ve más gente en la playa. Claro, por el acontecimiento de esa vuelta ciclista. Hay más movimiento. Y aquí estamos con la vista de la playa del Inglés encima de las dunas. Dirección más palomas. Un día perfecto vamos a tener hoy otra vez. Un día soleado. Se nota un poquito la presencia de calima. Ya se notó ayer y pero de momento la visibilidad está buena con treinta y cinco kilómetros. El viento flojo con cinco kilómetros la hora. Las máximas subirán hoy a veintisiete, veintiocho grados. Y las mínimas estarán por veintidós, veintiuno. Ahí vemos el faro de más palomas a lo lejos. ¿Y qué les digo? Precioso. Esta isla es muy bonita y es un lujo poder estar aquí. Gracias, Gran Canaria. Y con esa imagen me despido. Y un poquito más tarde, más información de la EPIC. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!